Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. Desde la Universidad de Costa Rica le saluda Fabiola Fernández. Como todas las semanas nos encontramos con ustedes para traerles un tema súper importante para su salud y para su bienestar. El día de hoy, frente a un tema un poco difícil, bueno, más bien muy difícil para la población y es el tema de los trastornos alimenticios, sobre todo en la época de la adolescencia. Para eso hemos invitado, para hablarnos de este tema, a la señora Silvina Jimpelewicz. Ella es directora y promotora de la primera Asociación de Desórdenes Alimentarios de Costa Rica, es terapeuta psicocorporal y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, trabajando desde hace 20 años en Argentina, España y Costa Rica. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y este ha sido un tema, tal vez que en Costa Rica se habla poco, pero que es de mucha trascendencia para el vivir. Sí, evidentemente, sí, la verdad que todavía no se habla suficientemente, a veces están un poquito ocultos, tal vez por desconocimiento, porque las personas, la gente afectada no sabe exactamente qué es un trastorno alimentario y porque todavía, bueno, estamos en esa fase, ¿no? Por eso mismo es tan importante dar a conocer. Yo quisiera, para empezar con el tema, explicarle a los televidentes qué es un trastorno alimenticio, qué podemos entender por un trastorno alimenticio. Bueno, tenemos distintos trastornos alimentarios o desórdenes de la conducta alimentaria, entre ellos vamos a citar algunos, los más conocidos o importantes, los que se dan con más frecuencia, que uno es la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la ortorexia y la obesidad también se considera un desórdeno de la conducta alimentaria. En la anorexia es la restricción alimentaria constante, cuando la persona se niega a mantener el peso que tuvo hasta ese momento, en que comienza a darse gradualmente el trastorno. En la bulimia se producen atracones, o sea, ingestas de grandes cantidades de comida en escaso tiempo, luego con un sentimiento psicológico de culpabilidad y la persona vomita o se purga con laxantes diuréticos. Y la vigorexia normalmente se da en una población más bien masculina, población que se encuentra frecuentemente en los gimnasios, donde los hombres a veces suelen muscularse excesivamente, tomar muchos anabólicos, muchas proteínas que no son sanas para el cuerpo, y la musculatura a veces como que se infla excesivamente y se están mirando mucho al espejo, muy pendientes de su imagen. Bueno, y después en la ortoorexia es como la obsesión de comer sano, entre comillas, con una lista de alimentos prohibidos. Y la obesidad, bueno, todos ya sabemos que es como el exceso de peso y la dificultad a veces de mantener un peso hormotípico. ¿Y existen niveles de gravedad en los trastornos de alimentación? Sí, sobre todo cuando un trastorno comienza y no es detectado a tiempo y cuando va transcurriendo el tiempo, realmente la persona puede llegar a un nivel de bastante gravedad. Si es detectado a tiempo, tenemos mejores probabilidades de tratamiento, de recuperación, de volver a la normalidad. Hablemos propiamente de esta etapa de la adolescencia. ¿Por qué el adolescente es más vulnerable en esta? ¿Qué factores influyen para que sea más vulnerable? Bueno, sabemos que la adolescencia es una etapa de muchos cambios físicos, psicológicos, definición de a veces de carrera universitaria, cuando la persona se va desvinculando gradualmente de los padres, no porque se vaya de la casa, pero sí que emocionalmente va como siendo más independiente. Y está definiendo muchos aspectos de su personalidad. Entonces el adolescente, como bien usted dijo, se siente vulnerable, también tiene unas oscilaciones anímicas importantes, su cuerpo en poco tiempo cambia mucho. Todos esos factores están muy pendientes de la imagen, del grupo, porque siempre el adolescente tiende a estar en unos grupos de pertenencia y todo lo que se dice le influye bastante. Por lo tanto, si está disconforme consigo mismo, pero también interiormente, o tiene la autoestima baja, está vulnerable, tiene más probabilidades de adquirir en un terreno fértil, como digo yo entre comillas, un trastorno alimentario. ¿Y cuáles se presentan con más frecuencia en esta etapa de la adolescencia? Tendríamos que tener en cuenta la cultura, porque yo he vivido en Argentina y en España y se presenta bastante la anorexia, pero aquí, por conversaciones con colegas y porque hemos estado observando, aunque todavía no tenemos cifras muy certeras, que también las necesitaríamos, se da más la obesidad, los comedores compulsivos, la bulimia y la anorexia en menor cantidad, aunque también hay casos, pero en las escuelas se empieza también a dar. ¿Propiamente en la etapa de la adolescencia? En la adolescencia, digamos que comenzamos también la etapa pre, en la pubertad, ¿no? 12 años, 13 años, inclusive hay casos de niños más pequeños. Aquí todavía no lo tenemos del todo estudiado, ¿no? Porque no es un tema que todavía se le está dando la trascendencia, como no se notan todavía los casos, ¿no? Pero van apareciendo gradualmente y en las escuelas también. Tengo datos. Yo quisiera que habláramos un poquito, antes de entrar, tal vez en la otra parte del programa, hablar de las consecuencias que tienen los trastornos, que le diéramos más énfasis ahorita a la parte de lo que propicia la aparición de un trastorno. ¿Qué elementos uno puede ir viendo, sobre todo en la conducta del adolescente, que me está dando ya un indicador de que puede presentarse un trastorno de alimento? Sí, hablemos de un adolescente que está como, digamos que él siente, el adolescente siente, ¿no? Que pierde como el control de su vida, como que su vida se desmorona, está insatisfecho consigo mismo, con su imagen, tiene la autoestima baja. A veces la comunicación con los padres no es la mejor. Y en esa búsqueda, digamos, en esa insatisfacción, en ese malestar interior, ese adolescente está buscando como salidas posibles a esa situación. Y el trastorno, como es considerado una adicción, tanto el trastorno alimentario como otra adicción, como podría ser el alcohol, las drogas. ¿Sí es comparable esto? Sí, en algunos aspectos sí, porque es adictivo, digamos, ¿no? Como que a veces el adolescente cuando empieza en esta carrera, entre comillas digo, es muy difícil detenerse, ¿no? Si no hay ayuda psicológica. Porque, digamos, que obtiene unos beneficios secundarios que no son saludables, pero que en cierto aspecto de su vida lo hace sentir aparentemente mejor, aunque su vida se vaya desmoronando, porque se va aislando en las relaciones. Bueno, quisiera que lo dejáramos aquí. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con su programa Vivir Mejor. En esta sección de Vivir Mejor, quisimos aprovechar el tema de adolescencia y trastornos alimentarios para resaltar la importancia de la buena alimentación en ese momento de la vida. Escuchemos lo que nos explica la nutricionista Elena Ureña. En realidad, en todos los periodos del ser humano, la alimentación es fundamental. Sin embargo, cuando pensamos en los adolescentes, tenemos que tener muy presente que es el último pico de crecimiento y desarrollo que tiene el ser humano. Y es el pico más importante. Es el pico donde popularmente nosotros decimos que se da el estirón. Y yo les digo a los muchachos, a los adolescentes, a los padres de adolescentes que tienen que hacerle frente a todas las necesidades que están aumentadas porque de cómo termine ese cuerpo la adolescencia, con ese cuerpo nos vamos a enfrentar el resto de la vida. Entonces, es muy importante que el joven, que la joven, que cada uno de los adolescentes pueda suplir todas las necesidades nutricionales que se dan. ¿Qué son estas necesidades? Energía, todo lo que son vitaminas, minerales, lo que nosotros conocemos como macronutrientes, que son los nutrientes fuentes de energía como carbohidratos, grasas y las importantísimas que son las proteínas porque son las que van a ayudar a que el muchacho y la muchacha haga ese cuerpo que necesita. El adolescente tiene que pensar que no solo crece para el río, sino que todos sus órganos internos, todo lo que nosotros nos vemos, todo el engranaje que llevamos dentro, se está desarrollando, está creciendo y está madurando y como lo repito, va a ser el cuerpo que le permita hacerle frente al resto de años que le toquen por vivir. Los invitamos a seguir con más de Vivir Mejor. Regresamos con la telerevista Vivir Mejor. Recuerde que puede hacernos llegar sus comentarios o sugerencias al número que aparece en la pantalla y al correo electrónico a lo largo del programa. Y hoy estamos conversando acerca de los trastornos alimentarios en la adolescencia. Para eso nos acompaña la terapeuta psicocorporal y especialista en trastornos de la conducta alimentaria Silvina Jimpelewix. Igual vamos a continuar hablando sobre las consecuencias de los trastornos alimentarios en los adolescentes. Propiamente las consecuencias de estos. Sí, bueno, tenemos que comenzar por decir que, por ejemplo, en la anorexia la pérdida de peso es bastante notable, que hay conductas purgativas en la bulimia, que es lo que comentamos antes, el abuso de laxantes y diuréticos, una persona que intenta bajar de peso, que hace grandes cantidades de ejercicios exageradas, que se aísla de la situación familiar, que tenga que ver con las comidas, que intenta evitar las comidas familiares o las que hacía normalmente, una persona que anímicamente tiene muchas oscilaciones, que no se siente bien, bueno, en fin, y luego tenemos consecuencias como en la anorexia, la pérdida de la regla, en los casos extremos, desnutrición y en los casos de comedores compulsivos, cuando se producen vómitos, hay laceraciones a nivel de las glándulas, de la garganta, del exófago. Ajá, esas consecuencias a nivel físico que usted nos menciona, ¿son más visibles que las emocionales? ¿O cuáles son las emocionales? ¿Qué me da a mí signos de que estoy frente a una persona que está enfrentando esa situación a nivel emocional? Sí, a nivel emocional es una persona que, como comenté antes, se va aislando de las relaciones bastante, y además tiene un humor muy cambiante, es una persona que está irascible, que discute, que, bueno, la situación familiar se comienza a tornar realmente bastante complicada. El tema de trastornos de alimentación es un tema de entorno también, de contexto, no es solo lo que vive la persona, también el contexto, ¿es así? Sí, digamos que son varios factores que se unan, que confluyen para que el trastorno, digamos, se desarrolle. Son factores sociales, son factores familiares, factores más endógenos, bueno, factores publicitarios, en fin, bueno, creo que es como un conjunto, ¿no? La persona también a veces no se siente bien. También a veces hay causas de bullying o de maltrato, de violencia, que pueden generar situaciones de malestar en la persona, que, digamos, la salida que encuentra para descargar toda esta tensión que tiene emocional, es, bueno, provocarse un vómito, es como soltar esa tensión, poder descargarse, poder encontrar una vía, aunque no sea la más adecuada de salida a esta situación. Y según su experiencia, lo que le han contado a los adolescentes, en relación a los sentimientos o situaciones que enfrentan durante el proceso, durante este, digamos, de este momento en donde presentan el trastorno. ¿Qué comentan los adolescentes? Normalmente tienen conflictos consigo mismos, de inconformidad, no están satisfechos con lo que están haciendo, la autoestima está muy baja, tienen conflictos con la familia, donde a veces, bueno, algunos padres sin quererlo hacen diferencias entre los hijos, a veces son familias también muy dietantes, es decir, que hacen muchas dietas, que tienen mucha excesiva puesta de la mirada sobre la imagen, ¿no? Sobre cómo se debe mostrar esa familia hacia el exterior. Crea mucha presión, a veces hay mucha exigencia con los hijos sobre su rendimiento, eso también crea una presión y cuando el hijo no se siente suficientemente al alcance de poder devolver esa presión que se le está exigiendo, estar a esa altura, digamos, se comienza a sentir mal, ¿no? Como que no llega y hay, bueno, una gran exigencia. Me gustaría que conversáramos ahora sobre cuando haya una sospecha de que estoy frente a una persona que está teniendo un problema de alimentación, de cualquier tipo, ¿verdad? De trastorno. Cuando esta persona sospecha, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Hacia dónde moverse, verdad? Sí. Normalmente... ¿O qué fases también experimenta esa persona para decir estoy teniendo un problema? Claro. Bueno, si uno observa realmente a sus hijos o uno observa... Normalmente son los padres los que se pueden dar cuenta, a veces una amiga, la persona, un profesor que está muy cerca del adolescente, los que más suelen recurrir a la consulta son los padres o los que están cercanos, no es la misma persona afectada. Porque parte de las enfermedades de los trastornos alimentarios, en gran parte de los casos, es la negación de la enfermedad, ¿no? Como que no me sucede nada. Es la no aceptación. No hay conciencia de la gravedad. ¿Eso se presenta en la mayor parte de los casos? En la mayor parte de los casos. Las anorexias, digamos que consultan todavía menos que en los casos de bulimia. A veces cuando una persona llega a un punto de bastante gravedad, se asusta, suele comentárselo a sus padres o reaccionar. Pero más acuden a la consulta los que están a su alrededor. Entonces, si uno observa a su hijo o uno observa a la persona, uno va viendo que tiene conductas extrañas. Por ejemplo, en el caso de la bulimia, se esconde en el baño después de una ingesta para provocarse el vómito. Entonces, uno ve que está mucho tiempo en el baño o encuentra rastros o signos que a uno le van dando la pauta de que hay conductas inapropiadas. O una persona que está mucho tiempo en la cocina cocinando muy pendiente de pesar los alimentos, pero no come, sino que cocina para los otros. Conductas que son bastante notables si uno las va observando con continuidad y que van generalmente aumentando. Y rituales que se producen constantemente. Cada día la persona tiene que hacer determinadas cosas porque si no las hace, se comienza a sentir más. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos con la telerevista Vivir Mejor de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy conversando acerca de los trastornos de alimentación. Y para eso nos acompaña la señora Silvina Jimpelewicz, directora y promotora de la Asociación de Desórdenes Alimentarios de Costa Rica. Y bueno, esta consulta es muy, muy importante. Si la persona, sobre todo joven, está viviendo con el trastorno alimenticio, ¿lo puede controlar? ¿Cómo? No, muy difícil. La verdad que difícilmente. No he visto prácticamente casos que una vez que ha comenzado el trastorno pueda solo a controlarlo. Sí que lo intentan, pero claro, por eso es un trastorno. Y entonces, ¿cómo pueden pedir ayuda? ¿Dónde? ¿Hacia dónde? ¿A dónde me dirijo? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos cuando estamos frente a esta situación. El hospital de niños, con el sector, digamos, de niños, está trabajando también con adolescentes precoces en trastornos alimentarios. Tienen un servicio al cual se puede recurrir. En cuanto a profesionales, siempre buscar profesionales especializados, buscar un equipo interdisciplinar, porque los trastornos no se pueden trabajar ni se trabajan en ningún país de forma unitaria. No es solo un profesional que trabaja, sino que está en el aspecto psicológico, el aspecto nutricional, el aspecto psicocorporal, el aspecto del cuerpo. Inclusive, en el caso de la anorexia, si hay una falta de la regla, hay que trabajar con un ginecólogo. Es decir, son varios los profesionales que deben estar... Sí, afecta sistemáticamente todo. Exacto. Hay que trabajar a veces con la familia. Por lo tanto, lo que es importante es siempre dirigirse a un especialista que conozca este tema a fondo y que trabaje en un equipo interdisciplinar, no solo. Entonces, la asociación, digamos, la hemos creado y también ofrecemos información y atención para divulgar los trastornos, para que se conozcan, para que la gente pueda acudir a un lugar sintiendo seguridad y también estamos intentando dar formación en estos temas especializados. De hecho, de eso quería conversar en este momento. Usted es la directora de la Asociación de Desórdenes Alimentarios de Costa Rica. Entonces, quisiera que nos cuente acerca de la razón de ser de la institución, a qué se dedican, cuáles son los objetivos, qué alcance tiene. Sí, los objetivos cuando... Bueno, hace dos años que estoy en Costa Rica y al observar que no había ninguna asociación, yo he coordinado grupos en la Asociación contra la Anorexia en Barcelona, grupos de afectados, al ver que en Costa Rica no había ninguna asociación, pensé que era una buena iniciativa poder crear una asociación sin fines de lucro donde pudiéramos informar, donde podríamos divulgar, promover, promocionar los trastornos para que la población pueda saber, conozca y también pueda acudir a asesorarse y a pedir tratamiento. Ah, bueno, también atienden. También atendemos a las personas y estamos buscando en este momento subvenciones lentamente creciendo para poder dar esa atención profesional a personas que a veces no tienen los recursos para poder pagar un tratamiento porque son tratamientos realmente costosos. Sí, claro. ¿Cómo, más enfocado en la parte de la prevención, cómo podemos prevenir los trastornos de alimentación? Creo que la prevención tiene que ver con la conciencia, ¿no?, de estos trastornos, con que las personas los conozcan, con que los puedan seguir de cerca, con que si un profesor tiene a un alumno que ve conductas extrañas, ve que baja mucho de peso o ve conductas que son alteradas, que la persona está distinta en su ánimo, pueda observarlo y pueda detectarlo, informar o hablar con sus padres, en el caso de que sea un tutor, que los padres también sepan que es un trastorno alimentario, que los adolescentes también los conozcan, sobre todo la información, la discusión. Que se sepa, que se hable del tema. Que se hable del tema, que no sea un tema oculto, que no sea un tema tabú, que la persona no tenga vergüenza o los padres de preguntar, de leer sobre estos temas y luego que puedan saber dónde pueden acudir, a que les informen y a saber sobre el tema. No tienen por qué saber, no todos sabemos de estos temas. Ok, ¿se pueden revertir las consecuencias de los trastornos? Diríamos que no podemos generalizar, que en la mayoría de los casos sí, pero que no todos los casos, cuando hay casos muy graves. ¿A qué tiempo puede llevar esto, este proceso de rehabilitación? Depende, siempre cada caso es único y tiene que ver con la gravedad del caso, pero sí diríamos que, por lo menos en Barcelona y en otros países, los tratamientos suelen ser bastante largos para asegurarnos de que esa persona no tenga luego recaída. Porque no es solo trabajar a un nivel alimentario y nutricional, que trabajamos con un nutricionista y un médico, sino que también tenemos que trabajar a nivel psicológico y tenemos que estar como muy seguros de que esa persona realmente se ha recuperado totalmente para que en los periodos vulnerables de su vida no vuelva a recaer, porque a veces hay muchas recaídas. Entonces, el tratamiento suele ser largo y tiene que ver con las posibilidades que tiene esa persona de progresar y de ir adquiriendo conductas como normales, volver a las conductas que tenía previas al trastorno. Bueno, y en caso de que se quieran comunicar con ustedes, con la asociación, ¿cómo pueden hacerlo? Puede ser, tenemos una página de Facebook, estamos en vías de tener una página web, por el momento tenemos la página de Facebook, que se llama Desórdenes de la Conducta Alimentaria Costa Rica, las siglas son DSA, pueden contactar con nosotros a través de la página de Facebook, que hay un correo también, o vía telefónica al teléfono 8320-3559. Perfecto, y ya, bueno, para ir cerrando, sí quisiera que habláramos sobre las recomendaciones o los consejos, tanto para prevenir como para la otra parte de las personas que ya están frente a un trastorno de alimentación. Para prevenir yo creo que es, en el aspecto alimentario, digamos que las comidas son importantes, sean comidas familiares, comidas normales, con horarios normales, mantener un ritmo alimentario. Los comentarios en la mesa, los conflictos en la mesa, las discusiones no favorecen que uno tenga una relación con el alimento saludable, porque crean malestar y tensión, por lo tanto, y hablar de los comentarios que a veces los padres hacen con mala intención, pero bueno, cuidado que estás muy gordo, cuidado que esto, como muchos comentarios acerca de la alimentación del cuerpo, de la ropa, no favorecen, o favorecen, mejor dicho, el desarrollo de un trastorno. Eso hay que cuidarlo, hay que tratar de mantener con los hijos una buena comunicación, ver qué les pasa, porque a veces los conflictos generan un trastorno. Entonces, cuando tenemos un hijo que tiene una buena autoestima, que se siente bien consigo misma, evidentemente disminuimos la probabilidad de un trastorno alimentario. Quizás, no se lo pregunté antes, pero hay algunas alternativas, por ejemplo, para trabajar o para fortalecer, o para trabajar ese factor protector en la parte corporal, en los jóvenes, alternativas. Yo creo que, bueno, la vida, cuando más saludable es, cuando el adolescente está inserto en un clima social saludable, de amistades, de un grupo familiar que le da seguridad, que le da confianza, que hay sinceridad, que los problemas se pueden comentar. Digamos que ese es un factor protector de por sí, porque creo que puede haber momentos de vulnerabilidad del adolescente, pero pronto recuperará la normalidad. En cambio, el trastorno permanece si esa persona se va encerrando consigo misma y no puede compartir lo que le está ocurriendo. Y si no está bien con sus compañeros, no está bien en el ámbito familiar, tampoco en el ámbito escolar o universitario, quizás lo mejor es brindar ese entorno o facilitarle la mejor ayuda. Afectivo, emocional, saludable, seguro, confiado, de amor, de no crítica excesiva, de no exigencia excesiva, de decir que está todo bien de alguna manera, aprobarlos a nuestros hijos. Bueno, agradecerle este espacio, su compañía y esta información tan importante. También agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado este ratito en el que conversamos de este tema. Y a todos, a todos en casa, les recordamos llamarnos o darnos sus impresiones por la página del Facebook o por el correo electrónico. Y muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!